de jugar solamente. ¿De qué depende eso? De algunas cositas que tenemos que arreglar con Pelé. Diego, me cuesta creer... En la próxima reunión con Pelé lo decidiremos. Diego, me cuesta creer que no termine jugando en Boca. A nadie le va a resultar increíble. Bueno, pero este es un tema que ya... Da bronca, a mí me da bronca, personalmente, por todo lo que se dijo, por todo que yo metí a presión, que los jugadores de Boca son tan grandes, tan grandes, que ganaron con nueve jugadores. Así que yo no le meto presión a nadie, al contrario. Yo lo único que quiero es ser amigo de los jugadores, pero no amigo de los dirigentes.